a maria gliss que buena que rico en que es un comandante de estos que no sabe nada pero lo sabe todo me encantan estos comandantes bueno yo voy aquí a mi trigal si no me atropellan aquí entre todos vale vale uno muerto aquí donde estoy uno muerto aquí avanzó vamos a ver si podemos quitar cosas vale tengo aquí un camión enemigo camión enemigo en mi punto quiénes quiénes con santos antitanque idea pues en la posición de hacho tienes un camioncito que petar vale marco vale vale he marcado gary he marcado gary voy a quitarlo e intentarlo bueno lo tengo aquí el gary quieres humo no quitando gary vale oído me han pillado quitándolo ha salido gente donde desde donde desde la casa vale vale ojo ojo que ya tenéis en el primer cobertizo ya tenéis a dos tíos comandantes requiero un supplies en la marca de charly nada va a salir enfrente vale ahora lo cambio o va o va o va o va o sea mis balas no le atraviesa la rama pero a suya si me las pongo me he cargado uno me sigo metiendo vale cuidado por detrás creo cuidado la opi tío cuidado la opi tío buenísimo gracias al lado de la opi alguien en artillería vale y nosotros estamos tomando artillería tío va a piña va a piña ha hecho cuidado meter a artillería y rápido compañía chica también están avanzando por abajo así que meter a artillería y que capturemos antes que ellos os pise vamos a intentar meternos en el círculo para capturar nosotros antes que ellos el de ahí me marcais porfa ¿dónde coño está? ¿puedes piquear? no le he pineado no le veo, no le veo en mi ping oh granada, granada, granada en mi cuerpo añádeme pum holo tú porque tengo aquí un tanque tanque al lado del garry tenemos un tanque en el garry ¿eh? si está bloqueado igualmente si, si esa marca es correcta lo tiro arriba se ha movido un poco para detrás dispara, disparale, disparale aunque me mate preparale esto no le voy a hacer nada pero bueno, por tocarle los huevos sácale un opi para que se haga el antitanque si no está destruido si no, si no, si no, no va si no, no va si no, no va voy sal, sal, sal en el opi corre joder, que forma de que forma de aprovechar de todo, macho ya, 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 los he visto pasar los he visto pasar aquí enfrente joder muy buena, muy buena tenéis infantería en la calle esto está perdido como Dios no, esto se gana, cojones gente en la casa gente en la casa yo también está arriba en la habitación de la izquierda joder me han reventado espoteame cuidado, cuidado, cuidado cuidado, cuidado está en la habitación de la derecha según subes en la derecha según subes cuidado a la derecha ¿dónde? ¿dónde? a la derecha según subes de la casa está muerto ¿otro, otro? no, otro en el baño en el baño va, tío se lo ha hecho como está en el baño en el baño en el baño en el baño mira, tío se está haciendo a todo joder ya, ya se lo han cargado se lo han cargado ya, puto Rambo, ¿eh? sí, sí que encima los camiones se conducen como el culo, tío mucho sí, sí, sí que lo sé, lo sé aguanta adiós la MG, adiós ah, toma por el culo bájate y mata lo que pueda voy ¿me hay carga otro? vamos, vamos, vamos uh-huh prepárate que puedes ah, vale, ya te has ido joder cuqueña como estrategia la cubrisión del del OPI tío, qué cantazo lo supli Gary ponido vamos o sea, tienen un Gary en el norte por si quieren atacar y se cogen las cosas y se van para el sur es que presenta, cabrón han reventado los los Gary bueno, estamos tomando hospice si aguantan un poquito buscar Gary todo el mundo buscar Gary hay una puta mesa tío en hospice que parece siempre un Gary macho bueno es la de que está al lado del camión sí, tío pero está hecho así de por sí o sea el otro mapa está el puto camión ese también sí y ya me lo ha comido un par de veces ¿sabes? si te quedas mirando a esa puerta a ese pasillo creo que van a salir a ese pasillo me he cargado también ahí me he cargado uno somos unas mierdas tío míanlo campero menos el del techo fuera no, no hace falta que digas nada ya está todo dicho oh what? gracias hostia puta hostia menuda llanura residencia para cruzar me he puesto acostado encima de un arbusto soy la hostia parkour cuidado resi aquí tienes aquí tienes no tengo no tengo vale me he cargado uno me he cargado uno me he cargado uno cuidado la casa ahí está nuestro opi rojo normal resi me he cargado si, 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 me he cargado uno ahí dime dónde está es un garrison es un garrison aquí aquí voy 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 granada 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 lo quito lo quito cúbreme no, no, no es mío lo he visto y una polla una mierda no y lo peor de todo es que está disparando como si tuviera un glande en la boca ¿sabes? alzal alzal totalmente insuficiente ¿tú tienes humo? sí, sí estoy tirando humo vale, espérate no lo tiré no lo tiré no, muy bien tengo otro tengo otro ah, nos han tirado la granada ah, no, es humo es humo tírale, tírale tírale, estoy tirando Keiji que está mal descubierto hostia no sé, estoy tirando humo luego quieres que ponga opi madre mía tú madre mía madre mía cállate Lourdes madre mía ala, ya me lleva una percha un pin dos pines tres pines cuatro pines voy a aventar mira a Keiji bailando baila, baila muy bien, Keiji he tirado la piña ala, ya he muerto y cerquita, cerquita es que veo un opi, tío de hecho, acabo de cargarme a uno en el opi Mada, tienes un opi ahí tira granada no te muevas hostias, hostias dos fuera ¿qué? tienes el opi aquí cúbrame opi fuera sí, sí, ya te he escuchado te he escuchado te he escuchado te he escuchado la muerte sí, sí, sí ahora de repente vamos a estar tranquilos vamos a escuchar tic-tuc-tic-tac-ac-ac-ac-pum-pum he muerto uy venga, venga estamos detrás me parece genial pero soy español ¿sabes? aquí, aquí aquí peña aquí peña aquí peña joder, no puedo poner el opi, tío ¿le has matado? aquí hay uno aquí hay uno lo he matado saltando cuéntale que le maté saltando cuéntale que soy mejor que él ay porque hay una pila de gentes ahí yo voy por detrás, tío voy a morir, ¿sabes? hombre, normal está en mitad de todo ¿sabes? vale, perdón no he dicho nada que mala suerte me he cargado ahí 5 o 6 en la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor me han pegado dos tiros en el puto lomo bombardeo rico aprovechad ese bombardeo rico rico hostias cuidado, resiliencia ¿dónde? ¿dónde? me ha dado la... o sea, te estaba disparando a ti y me ha dado a mí en la cabeza ¿sabes? hostia es que hay un bunker, tú o sea, no es... hay un bunker, tú aquí en la casa opi en rojo, ¿eh? opi en rojo oh, oh, oh no han quitado el opi hay gente en flag gente en flag es como... gente en flag y gente en flag ande va, flipado de la puta vida puto campero de mierda capitalista dejadme, esto es algo personal cabrón que miréis venga a luchar ala bueno, pues esto es terminado chicos fumare aquí ok 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 ok